Chavales, les mentiría si les dijera que no sé que hay lore aquí, me quería hacer el güey, pero la verdad no, es literalmente el día que subí lo de qué pasaría si Hasbro me empezaron a poner No güey, no güey, ahí está el lore, entonces pues ya, pues ya ni modo, ya sé que hay lore, pero no sé qué hay, así que pues ya el pasado vimos 10 segundos de lore, ojalá aquí sea desde el inicio, así que ahora sí vamos a empezar con el videazo de... Hey tú, no te muevas de donde estás, ya que nosotros dos tenemos una cita llena de cariño, amor y amistad pendiente, esto se debe a que este domingo 25 de febrero a las 3 pm hora México, tenemos el directo especial de febrero y 8500 subs, donde veremos cosas que yo amo y quiero, desde la mejor saga de la animación, como entrenar a tu dragón, hasta mi juego favorito, el cual obviamente es Minecraft También veremos muchos creadores de contenidos variados, pero todo tratándose de cosas que a mí me gustan, así que nada, no faltes a este directo especial, te espero el domingo, ahora sí, te dejo con la reacción ¡Ojo! Sí empieza, ¿eh? Por fin, llevamos un año buscándote viajero del tiempo Ay no, parece que esta dimensión está en peligro Ya empezó en la actualidad Esta dimensión a cambio de algo ¿Cómo que a cambio de algo? Yo mejor me voy Yo paso de movidas Espera Bobby Graff, no vengo en son de guerra Sé que has trabajado con Minecraft Admítelo, el Minecraft de tu dimensión te ha ayudado por medio de Xbox Por medio de un montón de eventos sin pedirte nada o también la Xbox exclusiva Estás oblig... Nah, que se vaya la caca, güey, ya ¿Por qué no le metes dos críticos, güey? Ya, ¿cuál son de guerra? Ya, mátalo, güey Mátalo, tú y yo sí estoy en son de guerra, güey Vete a la caca y lo mata Ojalá y sí Ok, ok, ¿qué es lo que quieren? Verás, nos está costando mucho movernos entre dimensiones Debido a que nuestra máquina del tiempo le hace falta algo Aún cuando intentamos copiarla de la tuya No funciona correctamente Queremos que nos des el secreto de la tuya Vaya, vaya, mala suerte con eso Esta máquina del tiempo es parte de mi pasado Obviamente... No manches, es que tiene el poder de Comandio Así, así bien Alucin tiene el poder de Comandio, güey Que no se la pueden llevar Y mucho menos dominar dimensiones con ella Así que buena suerte, Chaito Bueno, supongo que si no quieres cooperar Ay, no, no me obligues a esto Comandio, el arco, ahora Toma esto No manches, güey, ya Ya ¿Y por qué el Comandio sigue ahí? ¿Y por qué el Comandio no sale nunca en los capítulos? Pero el Comandio siempre está dentro, güey La máquina del tiempo es mía Lo que no sabes es que nosotros ya desarrollamos la 1.45 Los cambios de combate Ay, Dios Los cambios de combate Y lanza 77 espadas Así de Chavales, estamos en la Combat of Day 4 Ahora se pueden lanzar hachas, espadas Y les puedes poner loyalty Bien, perfecto Para nada realista Un saludito No manches Y otros 3 meses Otros 3 Bueno, aunque sea fue un minuto y medio, ¿no? Un minuto y medio de puro lore God Pero van a faltar otros 3 meses Van a faltar otros 3 meses Lo hubiera matado el Bobbycraf Y ya, güey O sea, ya Le hubiera metido 3 críticos y a la caca Ya, ya de decirle adiós, Microsoft Vete a la caca Y dejó más herido el Bobbycraf Digo, el Microsoft al Bobbycraf Que Bobbycraf al Microsoft, güey No manches A por él Así no podrá escapar Y se volvió grande Ahora sí Se va ¿Qué pasaría? Oye, sí, ¿y el zorro? No, que ese güey tenía planes Y que lo que tú quieras El zorro no ha salido como en 7 capítulos Hemos llegado Antes de visitar la dimensión de hoy Hemos llegado a la dimensión sin código El lugar perfecto para esconderse Si sucede algo malo Ok, se comió la trampa Vámonos de aquí Viajeros del tiempo Danos la máquina Eh, hola ¿Hay alguien aquí? No Ahora sí O sea, se quedó Para siempre Dentro de una dimensión Si no manches Esto va a pasar 3 meses Chavales, va a pasar 3 meses 4 máximo Y va a regresar Pero Si Bobbycraf se pudo salir de ahí ¿Por qué el otro güey no? Bueno, pues ahí tendrá como un secreto ¿No? De por qué es tan propoderosa Su máquina del tiempo Pero pues XD, ¿no? Lo bueno es que ya Se fue a la caca el Microsoft Pero va a regresar Probablemente va a regresar Porque no lo derrotó, ¿no? No lo desapareció de la faz de la Tierra Lo mandó a una dimensión ahí Pero pues puede salir en cualquier momento, güey Entonces, pues A esperar ¿Qué pasa, no? Por ahora Ganamos, güey Pero ahora ¿Qué onda con el zorro? Yo pensaba que el zorro estaba colaborando con Microsoft Pero no Un universo donde no existen hace snapshots Y what the fuck No veo nada extraño ¡No! Estimados damas y caballeros ¡No! De mis últimos super resúmenes Cuando añadieron los ajaulotes La actualización del nether Las aves Ajá El sniffer El warden Y hasta los últimos añadidos como Desaparecería el super resúmen Si Minecraft no sacara snapshots Significaría que no existiría Los increíbles y legendarios Super resúmen Y esto muy seguramente causaría un efecto mariposa El cual modificaría por completo la historia de este canal de YouTube Y también cambiaría mi vida Al igual que O sea que probablemente ahorita Bobicraft no sería un youtuber de noticias Sino que sería un youtuber de gameplay O de algún otro juego ¿Sabes? O tal vez ni siquiera sería youtuber Y sería de otro lugar O sea que sin snapshots Literalmente su carrera de YouTube No existiría Eh, decenas de otras vidas más Si no existieran hace snapshots Y por lo tanto No existieran mis resúmenes de snapshots Muy seguramente Todo este canal de YouTube No hubiera crecido tantísimo Teniendo en cuenta que el contenido de snapshots Y actualizaciones de Minecraft Representa un 30% de mi contenido Ahora mismo no seríamos 6 millones de suscriptores Sino que seríamos menos de 4 millones Y a ver... De todas maneras Bueno Bueno, de todas maneras 4 millones y bastantito Bastantito, güey Bastantito Sigue siendo una cantidad bastante grande Pero un canal pequeño significaría también Un equipo de trabajo más reducido Ah, mira Aquí están... ¡Mira! Este es el Samolos Este es el Samolos Bicho Bal ¿Quién es este güey de atrás? A ver Lo único que sé es que los editores son Judille, Pico, Sam Pero no sé si Blur, Godrix O el otro güey El de atrás que no... Esquite Se llama Esquite Y este güey no me sé el nombre de hasta atrás O sea que literalmente tiene a 8 personas trabajando Es que también son... ¿Cuántos? Son 3... Son 2 canales Uno se sube diario Y otro se sube de que cada 3 días Necesita muchos Me paso a Minecraft Por eso tiene al Bicho Bal Y también pues yo creo que Bobicraft trabajará en algunos videos ¿No? Porque según de lo que tengo entendido es Pico hace los ¿Qué pasaría si? El Samolos hace los... 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 Los videos de historias Y así, creo O los de... O los de gameplays Probablemente Pero no sé quién hace los demás O sea, tal vez estos... Estos otros editores también editan De que a Bobicraft Plus O a otros lugares ¿No? Pero... Según Bobby Los principales son Pico, Judía y Sam ¿Por qué? Porque acabo de ver un video de su canal secundario Donde solo dice esos 3 nombres Entonces para mí son los que Hacen como más videos ¿No? Por lo tanto, muchísimas personas No tendrían chamba Como el editor Pico Que está editando ahora mismo esto Incluso tal vez Mi casa en vez de ser así Sería así Pero dejemos de hablar de mi canal Verás, es importante Todos sabemos que no El Bobicraft de todas maneras Con 4 millones de suscriptores Ya vimos que literalmente El prime de Bobicraft Fue de los 3 a los 5 millones Entonces Ah, el Bobicraft tendría lo mismo, wey Antes de mencionar El motivo de por qué Mojang Creó las snapshots Semanales Este motivo es Para saber qué opina Sí, también para la opinión Los armadillos Sí, o sea, los snapshots son para Tener un feedback de la comunidad Y para poder cambiar cosas Algunas no las cambian para nada Pero otras sí Por ejemplo ¿Qué pasó la semana pasada? Lo de los Lo de los hoppers La vagoneta con hopper No agarraba De O sea, no agarraba Items desde arriba Y todo rompía Algo muy importante Para las granjas del Minecraft técnico Ahora, ¿qué pasó? Ya lo quitaron Y ya revirtieron ese cambio Y pues ahora Hay una nueva regla del juego Una game rule Que hace que puedas O no agarrar Ese tipo de bloques, ¿no? Y después La cosa aquí es Con los armadillos También La armadura del perro También cambiaron Tanto Cuánto Cuánto protege A La La Como dice A cómo se ve A su diseño Y pues muchas cosas Han cambiado, güey Pero La cosa aquí es ¿Qué nos van a esperar? Porque ya Llevamos un buen mes de febrero De puras snapshots, ¿eh? O sea No es No es No es algo Que ocultemos Que Si sea Un mes bueno De febrero Y pues ojalá Pasado Bueno, mañana Para ustedes Pasado mañana Para mí Mañana Miércoles Ojalá saquen algo nuevo Y algo chido, güey Claro ejemplo Es el tema De los aldeanos Mojang sabe Que hay un enorme Problema con ellos Desde que llegó La actualización De los aldeanos Están rotísimos Con un par de horas Los aldeanos Te pueden dar Todas las herramientas Machetadas Sin la necesidad De correr peligro En las cuevas O explorando Por esa hora El equipo de Mojang Está lanzando Snapshots experimentales Las cuales buscan Poder rebalancear Todos los tradeos De los aldeanos Y que los jugadores Lo prueben Por cierto Hablando de Snapshots experimentales Oh my god Por estas snapshots Experimentales No tendríamos La generación de terreno Que hoy en día Tenemos en minecraft Para pasar de esta Generación de terreno A esta Vieron que lanzar Más de 20 snapshots Para poder solucionar Todos los errores Bugs y optimizar El terreno Mojang Si también era como Una beta para los jugadores Que lo quieran probar Y que quieran darle Feedback a Mojang ¿No? Mojang lanza una snapshot Nosotros los jugadores La probamos Y le regresamos La pelota Luego Mojang lanza Una snapshot match Y así sucesivamente Así Si o sea Necesitan saber Cuando se lance La versión completa Podemos garantizar Que todo va a funcionar Decentemente bien Ahora en este trágico mundo Donde las snapshots No existen El proceso de creación De una versión Sería la siguiente Llega el mes de octubre Presenta la minecraft live Con la semana De la próxima actualización Luego tendríamos que esperar Meses Y meses Y meses Sin ningún tipo de snapshot Hasta que finalmente Lancen la actualización Completada Si como cualquier otro juego ¿No? Que lanzan la actualización Y ya después se preocupan Por los bugs ¿No? Que dicen Ah no pues ya Pues ya te saqué tú esa Dos meses después Ah no pues ya te puse tu parche Y ya O sea no habría Como tanta comunicación Entre la comunidad ¿No? Que pues tampoco A veces la hay ¿No? A veces les da igual Lo que les damos De feedback dentro de las snapshots Y no agregan nada Como importante Pero Pues bien Y este sistema Ocasionaría Dos graves problemas En primer lugar Tener que esperar Tantísimo tiempo Sin ni siquiera ver El avance De la actualización Ocasionaría Que la comunidad Se viera Fuertemente fragmentada ¿No? No pensar Sin creadores de contenido Enseñándote las snapshots Y sin tú Jugar las snapshots Justo aburrirías De minecraft Minecraft Durante todo el año De desarrollo No tendría A jugadores Activos O por lo menos No tanto Como los tiene ahora Y ahora El segundo problema Yo creo que esa es la segunda La segunda De que no tendría tantos Porque hoy en día Hay muchas personas Que les da igual Las snapshots Y les da igual Y siguen jugando O sea Siguen jugando Un Un como dice Un Un servidor Siguen jugando Con sus amigos Y les da igual La actualización nueva Que vayan a sacar O sea Ellos solo quieren jugar Y ya Pero Hay otros que Si nos importan mucho Las snapshots Y todo eso Entonces pues Si habría un bajón De jugadores Pero no mucho La verdad Lo que haría este sistema Es que cuando la actualización Oficialmente Se lance al público Las versiones Estarían plagadísima De errores Y books Minecraft ya está mal optimizado Imagínate Como sería Sin jugadores Probándolo antes La plaga De errores Que mucho Peor wey Inmensa Que obviamente El equipo de Mojang Tendría que solucionarlo De alguna manera Y para ello Estarían obligados A lanzar un montón De subversiones Por ejemplo En vez de que exista Una 1.20.1 1.20.2 Que soluciona Ciertos bugs Sería la 1.20.01 1.20.02 Tendríamos 1.20.57 Así es Ajá Un montón De subversiones En todas las versiones Y lo bueno Es que si Tardo o temprano Solucionarían Todos los errores Es bugs Y Minecraft Estaría bien optimizado El problema está En que teniendo Muchísimas subversiones Afectaría muchísimo A los servidores Y mods Seguramente En algún momento Habrás buscado Mods y addons Para tu Minecraft Y el que Ajá Y de que el que quieres Está para la 1.21 Pero no está Digo para la 1.20.1 Y no está para la 1.20.2 Esto Lastimosamente No era compatible Para la versión Donde jugabas Imagina El desastre Que sería Tener que buscar Un mod Para la versión 1.20.89 Lo mismo Con los servidores A los servidores Les costaría Siglos Tener que Estar constantemente Actualizando Sus servidores A las versiones Más recientes Pero ¿Cómo te quedaría Si te dijera Que Literalmente Sería casi Imposible O sea Porque sería Así de que Cada semana Lanzan una nueva versión Pues mejor Me espero Un mes Dos meses Tres meses Para que salga Hasta la última Y ya mejor Lo actualizo Versiones antiguas Estos problemas Existieron A ver Obviamente No era tan exagerado Pero Minecraft Antes Sin snapshots Fáciles De descargar Provocaron Que Minecraft No pudiera dar El salto De éxito Que hoy en día Lo tiene Verán Lobitos y lobitas Actualmente Instalar una snapshot De Minecraft Es extremadamente sencillo Lo único Que tienes que hacer Es dirigirte a tu launcher De Minecraft Activar la casilla De snapshots Y a continuación Hace clic Allá abajo Donde dice Instalaciones Ahí encontrarás Una que se llama Última snapshot Y también puedes Instalar un nuevo perfil Y puedes usar Cualquier versión Cualquier Cómo dice Cualquier Anterior snapshot En Java Nada más En Verrock No se puede En Verrock Siempre es lo más nuevo Y no puedes usar Lo antiguo Y creo que es Ilegal Guardar Snapshots Antiguas De Verrock Y podrás jugar ¿Quién sabe por qué? La verdad Para jugadores De Minecraft Bedrock Es ligeramente Distinto Lo que tienes que hacer Es instalar Minecraft Preview Minecraft Preview Es un Minecraft Comunicorriente Solo que te ofrece Las últimas betas Y snapshots Si Ahí solo te metes Y ya Cuando tengas Actualizada Tendrás las últimas Novedades De las snapshots Y betas Pero si En Minecraft Bedrock Terminan saliendo Un poco después Que en Java Pero en versiones Antiguas Esto no era tan fácil Parecías un hacker Intentando Instalar una snapshot Primero Tenías que dirigirte A la página oficial De Mojang A ver ¿Cómo era antes? A ver Luego meterte En tus carpetas Meter manualmente La versión En el juego Modificar ciertos Archivos más Hasta que por fin Podías Que flojera Güey O sea Porque aparte Era de que Después para regresarte Deberías de descargar La misma versión Y volver a cambiar Los diferentes O sea Los diferentes Archivos que tú Cambiaste Para regresarlo A la versión original Y yo creo que Muchos decían Ya güey Adiós Y jugaban en snapshots Y les daba igual O sea No es como hoy Debido a lo complejo Que era No muchos jugadores Podían probar Las snapshots Por lo tanto Mojang No podía solucionar Errores y bugs Tan rápido Como lo hace Hoy en día Sí créeme Aunque pensemos Que Minecraft Hoy en día Este mal optimizado Antes era mucho peor Ni siquiera La luz funcionaba Y los veteranos Lo recordarán Muy bien Fue gracias A que Mojang Hizo un sistema Mucho más fácil De instalar snapshots Que Minecraft Pudo propulsarse A niveles colosales Llegando Conseguir Que todos sus usuarios Pudieran probar Fácilmente Las novedades Definitivamente Yo creo que Sí es una muy buena idea De lo que hicieron De poder O sea De que hacer Como un nuevo launcher Pero ahí puedes jugar De que cualquier versión Que quieras Y cualquier lugar Porque pues ahí Literalmente te da La La ¿Cómo dice? La libertad De poder hacer Lo que tú quieras Pero La otra cosa mala Es que En Verrock No se puede hacer esto ¿Quién sabe por qué? O sea La verdad es que No tengo ni idea De por qué en Verrock No se puede Pero sí Obviamente Para que te dé feedback Y para que Pueda hacer lo más rápido posible Esta Este tipo de snapshots Son muy buenas Muy muy buenas Snapshots Son el epicentro De todo el juego Nos mantiene Comunicados Con Mojang Nos mantiene activo Como jugadores Nos ayuda a encontrar Errores Es que es locura Todas las del 23 La del año 2023 Las vimos todas O sea De que no hemos visto Ningún O sea Del 2022 Creo que vimos Algunas O creo que una o dos Güey Pero el 2023 Vimos todas Güey Qué locura Y fueron como 40 y algo 46 Una cosa así ¿No? 47 Hace que las actualizaciones Estén mejores Optimizadas A mí Y a muchos otros creadores Muchísimo contenido Para ustedes Y sin todas ellas Minecraft estaría En un pozo sin fondo Del que no podría ser Ah la del 2022 La del 2022 Si lo vi La que es el año Que no vi casi ninguna Porque literalmente Empecé chules X Al finales Del 2021 Pues fue el 2021 ¿No? O sea De que 2022 Y 2023 Nos vimos todas ¿No? O bueno Casi todas Probablemente Y hablando de pozos Profundos y vacíos Espero que ese Microsoft malvado No salga De donde lo metí Va a salir Estoy Hoy No sé Cómo saldré Si activa Las notificaciones Porque aparte Se le rompió La máquina Porque como que Se volvió gigante Y ya no puede salir Pero Ah va a volver Va a volver En unos meses O tendremos que ver También al zorro Porque el zorro Necesita salir Ya no sale De hace como 4 meses Te convertirás En un lobito Campanita fiel Yo soy Yo soy Junta comandio Muchísimos otros universos Te espero todos los domingos Para más que pasaría Si no Nos vemos Bobby ¿Eh? ¿What? ¿What? ¿Se repite el video? ¿What? Bueno chavales Muy god Muy god El video Muy padre La verdad es que Si me gustó mucho Eh Pues ya saben El lore Ya volvió a Bobbycrab Ya volvió We Ya volvió Le vamos a echar Todas las ganas del mundo Para volver A los que pasaría así A estar al día Y Que Pues cuando salga el lore Lo veamos de que Casi al instante We Bueno no Al instante Porque si nos vamos a tardar De que 3 4 días 5 Pero Pues ya Osea De que no sea como tan de Hace 3 semanas salió Y lo sube 3 semanas después ¿Sabes? Pero Chavales Espero que les haya gustado Este videazo Comenten aquí abajo Sin snapshots Minecraft No viviría Si llegaron hasta el final Muchas gracias Bobbycrab Por este que pasaría así Y pues nada Nos vemos En la siguiente reacción Chules X Adiós Bye Bye Bye